Amigos de Gambetero ya nos encontramos por acá en San Pedro Sula, sede del partido de Atlas y Olimpia del próximo miércoles, debut del equipo rojinegro en esta CONCACAF Liga de Campeones y lo hará con una ausencia, no estará Luis El Hueso Reyes debido a que carrea una suspensión de cuando juega con el conjunto de América. Mañana habrá atención a medios con el presidente José Riestra, un jugador, y también en la tarde estará hablando Benjamín Mora al lado de otro jugador de cara a lo que será el reconocimiento de cancha del Estadio Olímpico Metropolitana, sede alterna para el partido del miércoles por la noche entre Olimpia y el conjunto de los rojinegros del Atlas. ¡Pregúntele a quien quieran! ¿Qué? Sí, se sabe que es el más atlas de todos aquí. Oye, ¿y qué fue para usted traer a sus ídolos? ¿Se puede decir de sí? No, excelente, un gusto. Incluso me tocó llevarlos en la final del Felipe Ángeles a Guadalajara. Estos duelos son para un servidor. Y es la cábala, ¿no? Parece el que... Sí, primero yo, así es. Progeniero de toda la vida. De toda la vida. ¿Y qué jugador le parece más interesante de los que tiene ahorita la clase? El Hueso Reyes, me parece muy interesante, sí. Todos, en general. Ojalá que se recupere. Ok. ¿Y su nombre de capitán es? Gabriel García. Perfecto. El Hueso Reyes. El Hueso Reyes. El Hueso Reyes.